En el fondo, muy en el fondo de la encenada brillante, oculto a la vista y perdido de la historia, se encuentra una cosa antigua, cuya sombra permanece proyectada sobre la tierra. Primero tomó posesión de un insecto solitario, aumentando su poder poco a poco, dándose un festín con las riquezas de las almas retorcidas que se encuentran en esta tierra. El excéntrico LOL de Seldora, conocido por su fascinación por las arañas, construyó un pueblo y una fortuna personal, extrayendo piedra brillante. Seldola floreció con el descubrimiento de estas piedras, en las profundidades del asentamiento, pero con esta prosperidad vino la codicia, en igual medida. A la gente estaba siempre en busca de lo que le faltaba, lo que eventualmente llevó a su ruina. Se dice que esas piedras hechizantes y resplandecientes son fragmentos de un ser que vagaba por las entrañas de la tierra hace eones atrás. Freya es descrita como la guardiana de la ruina retorcida. La ruina es una cosa antigua cuya sombra permanece proyectada sobre la tierra. Ruina retorcida es el título dado a los restos del alma de Sede del Descamado. Esta alma, que alguna vez fue magnífica, continúa ejerciendo una fuerte influencia sobre la tierra en la que está, incluso después de que milenios la hayan reducido a restos. El alma parece desarrollar poco a poco en aquellos a quienes afecta fascinaciones peculiares. Estas fascinaciones toman el control hasta que queda muy poco de la persona o ser que fueron. Manscompion Tark, una creación de un dueño del alma, dice que su maestro nació con un defecto fatal. Estaba resentido con aquellos que tenían lo que a él le faltaba y se sumió completamente en el odio. Eventualmente se volvió loco. Fue en la cima de esta locura que conjuró a Tark y a Nazca. El problema con la ruina retorcida es que nunca parece entender lo que realmente le falta y nunca dejará de buscar. Tark dice que su maestro nunca muere, solo cambia de forma para que pueda hervir por toda la eternidad. Cuando nos encontramos con esta alma, parece haberse establecido en los restos de un dragón antiguo. Este dragón podría ser Zed, aunque hay poco parecido. Freya es la guardiana del alma, la cuida y la protege, la nutre y aumenta su poder. Parece que lo que busca la ruina cambia dependiendo del alma a la que influye. Para Zed, se trataba de obtener la inmortalidad de la que carecía por la falta de sus escamas. Para el maestro de Tark, parecía haber sido la soledad lo que erosionó su razón y lo llevó a experimentar con una pareja prometida. Para la gente de Seldora, fue la búsqueda constante de más riquezas a pesar de ya tener muchas. Para Freya, puede ser que sea la adquisición de poder y fuerza. Cuando Freya fue influenciada por primera vez por el alma, era un insecto solitario, probablemente sin mucho poder. Pero en asociación, aumentaron este poder hasta que finalmente Freya pudo invadir la ciudad de Seldora y darse un festín con las almas retorcidas que contenía, a través de su descendencia. Freya también era una mascota del duque o lord de Seldora, conocido por ambos títulos. Quizá señor porque era dueño de la tierra de Ensenada Brillante y duque porque fue nombrado así en Dranley. El señor de Seldora descubrió la piedra brillante y con la riqueza pudo establecer una ciudad que llevara su nombre. Muchos colonos llegaron al lugar y hubo un boom de piedras brillantes, o sea, una gran demanda de ellas. Debido a esto, Seldora acumuló una gran fortuna personal, pero supuestamente también era un alma excéntrica fascinada por las arañas. Dentro de la cámara privada del señor, junto a la guarida de Freya, encontramos una pequeña jaula con la puerta rota. Posiblemente que esta jaula estuviera Freya antes de que creciera demasiado y estallara. Lo que indica que su crecimiento en poder fue rápido. Puede haber sido que Seldora descubrió el resto del dragón antiguo así como a Freya, mientras extraía el área en busca de piedras brillantes, por lo que quedó bajo la influencia de la ruina retorcida. Seldora cuidó de Freya y finalmente creó un ejército de arañas que invadió la ciudad. Ese día, el Lord de Seldora solo se quedó mirando, inquietamente contento. Su destino final no está claro. Encontramos un hueco dentro de la cámara privada del señor usando el conjunto de Seldora y sosteniendo una llave de la ciudad. Lo que indica fuertemente que este es el Señor de Seldora, ahora hueco. Lo único que pone en duda esta conclusión son las repetidas referencias a que el Lord de Seldora se convierte en otra cosa. Las armas Spider Fang y Spider Silk dicen que, supuestamente, el Lord o Duque de Seldora pasó a tomar una forma que estaba lejos de ser humana. Sharkuir, cuando habla de hombres que desarrollan las más peculiares fascinaciones, dice que estas fascinaciones toman el control hasta que queda muy poco del hombre. Terminando con una nota muy siniestra. Man Scorpion Dark tiene un diálogo que dice, Hace mucho tiempo, había un ser con poderes similares a los nuestros. La criatura tomó la forma de una araña, pero no sé dónde desapareció. Tal vez fue seducido por la locura. Atacar lo suficiente a una de las cabezas de Freya hará que se decapite, dejando solo una cabeza para preocuparse. Aunque muy raramente, es posible causar suficiente daño para decapitar ambas cabezas sin derrotar a Freya. Si esto sucede, el exoesqueleto invencible de Freya se debilita lo suficiente como para que el jugador aseste el golpe final. Freya es la única guardiana de un alma, o de una gran alma mejor dicho, o sea se que no la deja caer cuando esta muere. En cambio, hay que recogerla en otro lado. En las ejecuciones del New Game Plus, Freya suelta el alma de dragón pálido. El alma de la querida Freya del duque puede consumirse por 25.000 almas o intercambiarse con el armero Ornifex para obtener el conmido de araña o la seda de araña. El diseño de Freya podría estar basado en Armor Spider de Temon Souls. Hablando ahora sobre su poder, es fascinante como tal la amada Freya del duque no es una portadora del alma del gran señor, sino una guardiana. Sin embargo, su poder es más alto que los señores vistos hasta ahora y te preguntarás, ¿cómo es posible? Bueno, hay tres factores importantes que explicaré, pero el más importante sin duda es una teoría propia mía. Freya obtuvo su poder del alma pero no es alimentada por la misma. Al estar separados, el alma y Freya no tienen una relación directa. La enorme araña obtuvo su poder cuando el alma aún era fresca. La ruina retorcida dotó a Freya de lo que carecía, poder y fuerza. Más y más hasta llegar al monstruo que ahora es y afianzó su poder devorando a los habitantes de Seldora. Y aunque el alma ahora está perdiendo poder, no reduce el poder de Freya al no estar dependiendo del mismo. Ese poder fue algo que ya ha sido otorgado, mas no es alimentado como tal. Freya cuenta con un ataque de 1951 gracias al poder físico que tiene, además de poder realizar ataques de tipo mágico. Lo cual es impresionante ya que es una bestia y no cuenta con un catalizador. Lo que nos recuerda a criaturas como la mariposa lunar. Una de las razones por las cuales es tan poderosa es por su temiblemente fuerte defensa, que llega al puntaje de 5329. Puntaje que se lo debe a su enorme vitalidad, además de contar con un exoesqueleto que cuenta con una enorme defensa física y elementales. Por lo que es necesario golpear su cabeza para infligir daño. Aunque es una criatura, sabe perfectamente lo que hace y tiene un dominio casi total sobre las sus tierras, por lo que le otorga un intelecto de 138. Siempre, miel alimentada Freya está todo el tiempo rebosando de energía. Energía que llega a los 4200 de puntaje. Suficiente para participar en peleas por muy largos periodos de tiempo. Tiene una esencia casi completamente única a la que denominaremos guardiana de alma de señor. Por lo cual, llega a un poder de batalla de 79212. Pero su poder no se limita al que tiene sola, ya que cuenta con gran descendencia y la misma la puede controlar como si fuera parte de su ser. Durante la batalla, la amada Freya del Duque convoca a sus hijas para pelear. Cada una cuenta con un poder aproximado de 4109. Por lo que en total, Freya destaca con un poder de 120311. Un poder significativamente grande que incluso, sin ser una gran señora, destaca por encima de los vistos hasta ahora. Hasta aquí, el video sobre lore y nivel de poder de la amada Freya del Duque. Un personaje que me sorprendió con el volumen y calidad de su historia, ya que, seamos sinceros, es solo una araña. Pero que guarda un sinfín de misterios detrás. Espero que hayas disfrutado viendo este video así como yo disfruté haciéndolo. Si es así, porfa regálame un like arácnido o sumérgete en el deseo de suscribirte al canal. Cualquiera de los dos me ayudaría a comerme un pueblo entero y a crecer. Yo me despido, no sin antes desearles una excelente semana. Hasta otra. Cuídense. 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 ¡Suscríbete al canal!